¿Deberíamos pasear del brazo como prometidos que somos? Como tú prefieras, mi amor. No sé si quieres ser discreta en cuanto a nuestro compromiso o si prefieres que se entere todo el mundo. Yo no tengo nada que ocultar. Yo menos. De hecho, a mí me gustaría que lo supieran. Uno no puede presumir todos los días de tener por novia a la mujer más guapa de España e Italia. ¿Solo? Bueno, me sé. ¿Eh? ¿Has preguntado tú? ¿Qué? ¿Nos exhibimos? O sea, que se entere todo el pueblo. Pues para eso no tenemos más que pasear por la plaza del brazo y como nos ve a la señora del colmado en un periquete, sabrán hasta en las aldeas que estamos noviando. Me parece bien. Deberíamos decírselo hoy mismo a nuestras amistades. Cuando quieras. Yo podría avisar más tarde por teléfono a mi familia y mis amigos. Estoy deseando contárselo a Consuelo. Seguro que se alegra muchísimo. Pues a mano tienes el hacer. Lo que de seguro es a una mujer anda por la posada o la casa de comidas. ¿Entramos entonces? ¿Y por qué esperar? Cuanto antes estén al tanto de nuestra próxima boda, mejor, ¿no? Caminamos del brazo, pues. Siempre, futura esposa. ¿La querías? Manuela. Buenas. ¿Está Consuelo y Marcela? Sí. Sí, Marcela está en la cocina y Consuelo en el hotel. ¿Podrías avisarlas? Tenemos algo que contaros. Claro. Claro, ahora voy a llamarla. Aunque me va a runto lo que puede ser. No, estamos en el hotel. No. Cuando usamos. ¿Por qué? La verdad no School de Estadera de Julio.